Saludos y bienvenidos a Día a Día, pues estamos a viernes y bueno, no puede ser menos, este viernes también tenemos cosas que contar, ¿no? Pues bueno, he de decir que tenemos un programa lleno, a tope y no se pueden ir de fin de semana hasta que no vean el programa. ¿Con qué queremos empezar? Pues ¿qué queréis que les cuente lo que vamos a tener? Sí, magia, vamos a tener, hoy no vamos a tener a Joan en el plató, le vamos a tener al otro lado, le dejaré para el final, por supuesto, bueno, casi el final, casi el final, porque tenemos que arrancar. Y a mí siempre me gusta arrancar con que los viernes os toca un café con Paloma, viene Paloma Roca y nos trae un sorpresón, nos trae, bueno, no lo voy a contar, me voy a callar, mejor me callo y que venga Paloma y nos cuente que tiene preparado. Bueno, ahora sí que arrancamos el día a día, hoy que a Brigadica venimos hoy, bueno, digo venimos hoy porque tengo aquí a Paloma Roca conmigo, que también viene a Brigadica, ha hecho un poquito de frasquete. Paloma, a Brigadita venimos. Eso siempre, también, porque últimamente hace un frío, yo no sé qué está pasando. Pues que estamos yo, yo estoy mayor y estoy perdiendo un poco el calor corporal, yo creo. Puede ser, mira, yo vengo directo a Barcelona y ahí hace un frío que no vayas. Te has traído el frío Barcelona tú. Te has traído el frío. Bien acompañada. Por supuesto, hoy vengo súper bien acompañada, ¿te cuento? Sí, cuéntame. Hoy traigo a Alba Edunia, que ha salido en la última edición de La Voz y quiero que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia, qué hay detrás de las cámaras y que nos cuente ella, ¿no? Bueno, bienvenida, Alba, pero yo tengo que decir lo que te he dicho fuera para que la gente lo sepa. Yo te conocía, pero te conocía por las imágenes que había traído Paloma y que había traído Maite de la peluquería, que tú sales en ellas. Hombre, claro, es que mi Maite me deja muy guapa. Menudo pelazo. ¿Has visto? Hoy lo he recogido. Hoy lo llevo recogido. Pero tengo una melena, gracias a Maite, madre mía. Así que un beso a Maite. ¿Cuánto tiempo lleva yendo a Maite? Ya un año y medio. ¿Cómo te ha cambiado el cabello? Muchísimo. En todo. O sea, yo siempre decía, Maite, yo quiero una melena muy larga. Muy larga, muy bonita, de esas que se ven en Instagram y tal. Y claro, yo decía, yo lo quiero así. Y me decía, no te preocupes, dale tiempo y vamos a trabajarlo. Y yo te digo, no he vuelto a pisar otra peluquería que no sea la suya. Todo natural, tu pelo. Y todo con productos en casa. Seguir el tratamiento, porque siempre lo digo, hay que ir a los centros a cuidarse. Pero de nada siempre, si luego en casa no seguimos el tratamiento. Porque entonces cuando volvamos al centro, vamos a volver a empezar de cero. Entonces hay que seguir trabajándolo en casa para luego llegar y que haya un progreso. Fíjate. Y lucir pelazo en la voz. Y lucir pelazo en la voz, que lo lucís. Bueno, yo tengo que preguntarle. Tú, es que ya conozco mucho. Venga, tú pregunta todo hoy. Igual la semana pasada hablé yo mucho y esto habla tú todo. Venga, esto voy a hablar yo. Has estado en la voz, en la última edición, que es en la que estaban. Yo quiero saber los coaches. Laura Pausini, Antonio Lozco, Pablo López y Luis Fonsi. ¡Hala! Y yo estuve con dos coaches. ¿Y eso por qué? Porque se dio la vuelta tres, entonces yo me fui con Luis Fonsi. Y luego en la fase de asalto, o sea, hay la opción de que te roben y eso significa que te llevan directa a directos a las galas finales. Esta es su audición a ciegas. Sí, ¿esta? Esta es su audición a ciegas. Ella ha cantado una canción por Laura Pausini. Ah, encima cantaste por Laura Pausini. Sí, sí, sí. ¿Porque te gusta? Me gusta mucho. A mí también, ¿eh? Para mí ha sido Laura Pausini una de las cantantes de mi infancia y banda sonora de mi infancia, claramente. Totalmente. Y eso eres tú. Sí, y entonces ahí elijo a Luis Fonsi para el menso equipo. Y luego en los asaltos finales hay una opción de que te pueden robar para llegar a la fase final. Es como la apuesta directa de un coach. Fíjate, Luis Fonsi fue el último que se giró, ¿eh? En tu audición. Y entonces, porque esto había cambiado, esa fase nueva de la voz no la conocía yo. ¿Te roba y te vas directamente a la fase final? Sí. ¿No tienes que ir de audición? Me salto programas, o sea, fases, porque es como que ya me ponen en las galas finales. ¿Y eso es en la primera vez que actúas y ya te vas? No, eso ya es pasando fases y llega una fase en la que puedes saltarte el asalto final si te roban. Te saltan la batalla. Claro, te saltas. Así que, y nada, pues me robó Pablo López asesorado por Rafael. Anda, que es verdad que iba con Rafael. Es que he visto cachitos, cachitos. Que fue la frase que le dijo él, porque cuando él estaba, no sé si tú la sabes, pero recuerdo ver el programa y él estaba cuchicheando, ¿no? Rafael le decía muchas cosas a Pablo López. Decía, he sido yo. Y le dijo una frase. Claro, porque Fonsi se queda, sabes, como diciendo, anda, me han quitado a mí, claro, me roban del equipo de Fonsi. Y claro, él estaba diciendo, me cago en la leche y tal, y le decía, Rafael, que he sido yo. He sido yo. Y claro, Fonsi era como diciendo, bueno, con Rafael no me puedo cambiar, con Pablo López sí, pero con Rafael ya. Y todo el rato decía, he sido yo. Es que él le decía muchas cosas durante la actuación, todo el rato y las actuaciones, Rafael le hablaba mucho a Pablo y Pablo la robó. Y la experiencia, buenísima. La repetiría una y otra vez. ¿Tal cual o cambiarías algo? No, tal cual, tal cual, tal cual. Hombre, yo me imagino que querrías que se volviera Laura. Sí y no. Sí, porque lógicamente me hubiera gustado que se hubiera dado la vuelta porque canté una canción suya, pero claro, me hubiera ido con ella si se hubiera dado la vuelta. Entonces, claro, hubiera perdido el trabajar con otros coads que no me esperaba que iba a aprender otras cosas. Entonces, era como que ya a lo mejor iría condicionada. Entonces, gracias a esto he podido trabajar con Luis Fonsi y con Pablo López. Bueno, ella se disculpó al no... Ella sí, claro, claro. Sí, sí, de hecho lo explicó el por qué. Yo la entendía porque al cantar una canción suya, Kiaso no iba a tener un poco de... Presión también. Claro, de presión y de un poco de favoretismo y quería ser justa con todos los concursantes. Porque yo haya cantado esa canción y la haya emocionado, a lo mejor a la hora de echar a concursantes de su equipo no iba a ser justa. Entonces, prefirió mantenerse ahí al margen. Entonces, llegaste hasta la final, claro. Hasta la semifinal. Hasta la semifinal. Sí. Bueno, ya es bastante, eso es un logro. ¿Crees que si no te hubieras robado Pablo hubieras llegado a la final? Yo creo que no. ¿No? No, por estrategia de equipos. Porque dentro del equipo de Pablo no había nadie que cantara pop español y dentro de Fonsi sí, eran más melódicos. Entonces, claro, era como que siempre en una final, en unas galas finales quieren más variedad de musical. Entonces, creo que la estrategia era perfecta para que no había nadie de mi estilo en el equipo de Pablo y ahí es donde yo me metí en... Porque por voces buenas, todos eran buenos, o sea, el gana del que ganara, pero lo que es su estrategia, creo que fue lo que mejor me pasó. Lo que mejor te pasó. Yo imagino como mucha gente, ¿no? Te quedas ahí con la duda de decir, jo, si no lo hubiera robado Pablo, en el momento en el que tiene que decidir que hay parte del coach que vota y parte del público, ¿qué hubiera pasado? Porque realmente Luis Fonsi se gira y tiene ahí su emoción. En ese momento de elegir uno a otro, ¿hubiera sido Luis Fonsi el que hubiera elegido que Alba siguiera o no? Y ahí yo me quedo siempre con la duda, imagino que tú igual que te vas a llevar con la duda, pero crees que hubiera sido igual. Sí, que la basta ahí de meterme en larga la final sobre todo fue por estrategia de equipo. Yo creo que Pablo también me robó porque tenía un equipo bastante versátil y muy diferente y era como que necesitaba alguien que rompiera, ¿sabes? El estilo musical y entonces ahí entraba yo con el pop español que de hecho fui de las únicas que cantaba español en el programa y eso jugó a mi favor muchísimo. Sí, ¿qué canción elegiste en audiciones? En cambio no, de Laura Pausini. ¿La siguiente? Sí, justo. Luego elegí Aléjate de mí, de Camila y luego en las batallas que es grupal entre otros cien de Marta Soto y ya en la gala final Oye de Beyoncé. ¿Eliges tú? No. Ahí te eligen. Sí. ¿Pero sacan lo mejor de ti? ¿Tú crees que te pusieron las canciones que necesitaban de ti? Sí. Sacaron, ya te digo, tanto vocalmente como personalmente, creo que me explotaron al máximo. Yo me fui súper satisfecha porque realmente me conocieron tal cual, tanto como artista como como persona. Entonces no puedo estar más contenta. Bueno y... Me encanta que hagas tú las preguntas porque como son preguntas que yo ya sé, no sé si las hubiera hecho. Claro, no, no. Y yo con ella tengo mucha confianza, la que veo como una amiga muy cercana, entonces al final esas preguntas, las preguntas y yo digo, ay, las sé. Pero claro, no sé si la hubiera yo hecho. Me encanta porque yo estoy aquí emocionada. Sí, 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 sí. Sigue con tu emoción. Soy una apasionada de los programas de los talent show, pero vamos, yo porque no canto, sino habría ido a todos. ¿Cómo fue ese momento en el que entras a tu Instagram y Antena 3 ha compartido un Reels en colaborativo contigo para subirlo todo a tu perfil? Bueno, creo que ella lo sabe porque fue como, ¡ah! ¿En serio? Sí. ¡Ah! ¡Dios mío! Sobre esa conversación como, ¿en serio? Claro, o sea, un perfil tan grande como Antena 3, como La Voz, ¿sabes? Que te haya compartido, o sea, un Reels colaborativo contigo con tu perfil que conecta todo el público y todos los seguidores de las páginas de Antena 3. Entonces, está en contacto directo con tu público. Entonces, era como que de repente, ¿sabes? Se dispararon los seguidores. Eso, ¿cómo fue? Los comentarios. Todo, comentarios, seguidores, fue como un boom. Ella que lleva mis redes sociales, fue como, ¿qué ha pasado? Dios, entraban solicitudes de 200, máximo te entran 200, yo limpiaba 200 y volvía a entrar solicitudes y yo había entrado 200, pero en sofá todo vinieron. O sea, limpiaba 200, entraba, comentaba, les daba like, les escuchaba, todo, 200 más. ¿Y el momento que me siguió Laura Pausini en Instagram? Bueno, ese momento la me la he disfrutado máximo. Pasamos en captura en plan, ¡Dios! ¡Me ha seguido, me ha seguido! ¡Hala! Laura Pausini y Pablo López empezaron a seguirme en Instagram y fue como... ¡Ah, qué emocionante, ¿no? Emocionante para ti, emocionante para Paloma. Bueno, y a todo eso yo te quería preguntar en qué te había... a ver qué te ayudaban las redes sociales, pero en qué te había ayudado el programa, pero es que lo estás contando. Y fíjate, ¿lo hacían con todos lo de hacer un ring colaborativo? No, solamente con algunos. Por eso me gustó y sobre todo yo me metí en el perfil de Laura Pausini porque yo digo, a ver, ¿a qué concursantes has seguido? Y siguió a sus cuatro finalistas y a mí. O sea, de fuera de su equipo, entonces... ¿Has hablado con ella? Me gustó, no, con ella no, con Pablo sí. Con Pablo sí que tengo contacto y... Porque a Pablo se le ve. Sí, es muy cercano, es muy cercano. Tengo que escribirle a ella a Laurita. Muy tarde, ya la tienes que escribirle. ¡Ay, muchas gracias! Invítame a una carbonara. Y a todo esto, claro, como profesional, ¿no? Como cantante que eres, ¿dónde está ahora mismo tu foco? ¿En qué momento estás de tu carrera? Pues ahora mismo lanzo toda mi nueva música, en 2023. Estamos preparando todos los videoclips y todas las canciones que, de hecho, en dos meses más o menos ya tendréis el primero fuera con videoclip, que tengo muchísimas ganas. Y ahora estoy con una gira de 90 bolos por toda España con la Orquesta La Mundial. Así que nada, trabajando muchísimo y haciendo mucha música. ¿Tienes productora? Sí, Gispro Music. ¿Y te la gestionan ellos? ¿Te la has gestionado tú? Porque tú firmarás un contrato de como mínimo un año de derechos de imagen. Exacto. Sí, pues con ellos estoy trabajando y yo me lo llevan todo. Y nada, estoy muy contenta. Hemos hecho un equipo muy grande y con ganas de que todo salga a la luz. ¿Y la orquesta la tenías de antes o surge tras la voz? Yo trabajo en otra orquesta y ahora estoy, pues la Mundial es una orquesta súper reconocida, una de las mejores de España. Y ya te digo, yo iba a ver a la Mundial. Cuando venían cerca, yo viajaba para verla. Y ahora estoy allí formando parte de ella con una gira por toda España. Entonces, es como guau. Que sí que ayuda un talent show como es la voz, sí que ayuda a la plataforma, sí que ayuda a salir en la tele y sí que da trabajo. Sí, totalmente. O sea, animo a todo el mundo a que tenga un sueño, a que haga casting, a que se dé visibilidad. Porque para mí ha sido una plataforma increíble y ahí no es para ganar ni para competir. Ahí es para darte a conocer y hacer lo que te gusta y que la gente lo vea. ¡Qué bonito! ¿Qué dice tu madre algo? Pues imagínate, mi madre está flipando. Me está flipando. De hecho, mi madre no es como yo, es más introvertida. Entonces, claro, no le gustan las cámaras, le gusta tal. Entonces, claro, ella se ha tenido que exponer y lo ha hecho por mí el estar ahí. Cada programa, ¿sabes? Enfocándole y reacciones y todo. Entonces, claro, y por la calle. Me acuerdo de un día que cuando... Es que es muy fuerte, mi madre lo ha vivido todo con mucha intensidad porque, claro, para ella es todo nuevo. Y me acuerdo que había un partido muy importante, justamente un día antes de la grabación de la gala final que yo tenía de la voz. Y, claro, ella iba por la calle, por allí, por Elda, y de repente ve un coche pipipitando de unos chavales, tal, no sé qué, que vamos a ganar. Y, claro, mi madre diciendo, hostia, el partido, tal, no sé qué. Y, de repente, claro, ella paseando y dice, que vamos a ganar, Elda gana la voz. Claro, y mi madre se quedó diciendo, ala, qué fuerte, ¿sabes? O sea, a mi madre la reconocían por mí y le animaban a que vamos a ganar la voz. Y ella pensando que era un partido de fútbol. Fíjate. Bueno, y además... Ella la lió pardísima, ¿eh? En esa semi. Y estaba todo el auditorio lleno, el alcalde, o sea, todo el mundo apoyó al máximo todo. Pantar, fotocall, o sea, fue increíble. O sea, es que a mí me... ya cuando salí de allí y yo no me colé en la final, y fue como, ¿qué más da? Si la música es para el público y para los espectadores. Y me lo he ganado, o sea, me he ganado a mi gente. ¿Qué más quieres en la música? Nada, nada más. Bueno, espérate que acabo de tener un flash. Yo vivo en P3, ¿sabes? Es decir, que he tenido un flash, ya sé quién eres. Estaba yo con Maite, estaba yo con Maite, por supuesto. Sí, a lo mejor también de ahí. Para esas audiciones, para esa semi... Se volvió todo él, se volvió todo él, ya con ella. Hicimos unos diseños que subieron y tenían la gala hecha ahí en el auditorio, lo enseñaban, sacaron. Enseguida que se supo qué número era, yo mandé los diseños con los números pelu, porque había unos números en concreto para cada uno, para que se votaran. Entonces se movió por todas las redes sociales. Era brutal la gente que lo compartía, lo subía a las historiales, etiquetaba, nosotros lo compartíamos todo el rato mientras ella estaba ahí en Madrid actuando y haciendo su... ¿Y cómo os conocéis? ¿De qué os conocéis? De Instagram. De Instagram. ¡Anda! Contactó conmigo para empezar a trabajar con Maite. Y desde entonces, hay una cosa de tarde a la otra y ahora somos... ¿Qué te parece? Porque si no, te tengo que preguntar qué significan para ti las redes, porque creo que eso y la relación con Paloma, por ejemplo. A mí lo que me ha ayudado Paloma es a conocer una parte nueva de mi Instagram, porque claro, yo lo tenía muy enfocado a la música. Y entonces ella me ha enseñado a trabajar en mis redes sociales mostrando más cosas, porque a mí me encanta la moda, la estética, todo lo que es el tema de belleza. Entonces, claro, me ha hecho descubrir muchísimo comercio, sobre todo aquí en Elche, que no sabía que tenía tan buen comercio, porque la verdad es que estoy encantada. La mayoría de comercios los trabajo aquí en Elche. Y es una manera de también comunicar a las personas, porque se puede hacer a través de la música, pero también a través de las redes sociales. Exacto, a través de tu persona. Y ella vale para eso. Y escucha, y también tenéis, lo tengo que decir, Elda también es muy bonita y también tienes ahí que enseñar mucho tu ciudad. Por supuesto, siempre. Pero ella aquí también encaja mucho por eso, porque... Lo digo en todo momento, que ellos... Sí, él la lleva por bandera. Sí, sí, sí. Pero ella encaja muy bien en un café con Paloma por eso, porque es una Instagramer también, aparte de ser lo de la voz, ella es Instagramer de mucho comercio local y mucho comercio local de Elche. Exacto. Entonces encaja muy bien en este programa. Pues hay un filón. En Elda hay un filón, Paloma. Sí, me tengo que ir para el lado. Yo a ella cuando la conocí tenía poquitos seguidores. Recuerdo, no sé, 2.000, 3.000 seguidores, tendrías muy poquitos, tenía muy poquitos en ese momento. Y recuerdo decirle a Maite, cliente mío, yo tengo que ver por qué entra una Instagramer, si va a seguir, si no va a seguir y por qué entra. Y recuerdo decirle, esta chica tiene algo, no sé cuánto tiempo va a salir ese algo en explotar, pero va a funcionar, sabe comunicar. De hecho, es lo que está diciendo, da igual la música, qué ropa, qué no sé por qué sabe comunicar. Vamos a cogerla a Instagramer. Y Maite, que se apunta a un bombarde conmigo y todo lo que yo diga hasta adelante, me dijo, venga, vamos adelante. Y en verdad ha sido mucho tiempo que ella, hasta que fue conocida a lo mejor con La Voz, al principio no despegó tan fuerte en Instagram, pero en el momento que sale en La Voz ya es una plataforma súper fuerte para ella, para darse a conocer. ¿Cuántos seguidores tienes ahora? 15.000. ¡Hala! Sí, en muy poquito tiempo ha sido como un... Estamos hablando de nada. Sí, 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 en cuestión de un año ha sido sobre todo el crecimiento que... Y va sumando. Y poco a poco, la verdad es que ya te digo, al subir tanto contenido y me gusta porque yo cada vez que voy a hacerme un tratamiento o que quiero ir a una peluquería o quiero probar algo nuevo, yo siempre busco referencias. Entonces, claro, me parece muy fuerte que ahora la gente... Las referencias es tú. Claro, la referencia sea yo de probar algo y que digan, ay, pues mira, me encantaría probar esta máquina. Me encantaría hacerme esto. ¿Dónde podría hacerlo aquí en la zona? Pues que puedan conocer diferentes sitios y opiniones de cosas de aquí, de nuestra tierra. Por eso yo siempre le digo como consejo, y me parece el mejor consejo, que ya tiene que ser experiencia real. O sea, si tú vas a una peluquería tiene que ser experiencia real, si vas a otro y no te gusta, no vuelvas. Aunque sea una colaboración, tiene que ser algo que realmente te guste, que realmente te sientas y que realmente tú pagarías por ese servicio o ese producto. Exacto. Eso lo sabe hacer muy bien. Pero no solamente lo sabes hacer tú, Paloma, sino que tú se lo trasladas a tu gente también. Es que si no lo hiciera así, al final esa credibilidad, aunque ahora está en lo más alto, se perdería. Tiene que seguir ahí. Tiene que seguir trabajando como lo está haciendo, que lo va a hacer súper bien. Y dándole visibilidad a esos comercios que les ayuda un montón. Bueno, y ya para terminar. ¿Te has enganchado a los castings? ¿Cómo que sí me he enganchado? ¿Te gusta hacer castings? No. Nadie le gusta hacer castings. No, a mí me encanta. Es horrible. No me puedes decir eso, es horrible. Es que ella no me ha enganchado nada, pero ella ha salido en Pekin Express, la primera edición. Me encanta hacer castings. La pareja que no se conocía. Yo en mi casa estoy tranquila, tal cual, yo llego allí y puedo dar un 60% porque es que es cinco personas así, que le falta una lupa, aún encima los castings de música, llevan unos cascos donde solamente escuchan tu voz, necesariamente aquí, en limpio. Aunque haya música, se ponen unos cascos que miran así, como intentando, ¿sabes? Es que tu casting igual es diferente. Claro, no sabes si le está gustando, si no. Tú estás ahí diciendo, no sé ni dónde estoy, ¿qué hago? Y siempre sales con una sensación agridulce de decir, creo que lo he hecho bien, pero estaba tan nerviosa que no sé, las caras no las conozco, no sé si le ha gustado o no. Siempre sales ahí, a mí no me gusta nada. No, a mí me encanta, esa adrenalina ahí, me encanta. Pero la audición a ciegas, distinto, mejor, peor. Sí, no, no. Porque ahí, ¿hay público en la audición a ciegas? Claro. Sí, sí, sí. Es que en la audición a ciegas ya no son cuatro ojos, cuatro caras mirándote con los ojos. Sí, es el público, hay 200 personas de público. Quiero decir, están los cuatro que no te ven, pero encima está todo el público ahí. Claro, todo el público te ve y ellos no te ven. Y luego detrás, detrás de los paneles, está todo el equipo de redacción, que es como un público detrás con un montón de cascos y de micrófonos. Sí, vale, sale por la puerta derecha, vale, va para allá, venga, sale. Está todo lleno de eso. Pero te digo, ¿mejor o peor? Es mejor que el casting, pero con más presión de decir, sobre todo es la presión de, ¿y si no se da la vuelta? Eso, quieras o no, está ahí, ese miedo. Yo sabía que se iba a dar la vuelta, se lo dije. Es verdad, ella me lo dijo. A ver, al final me dolió en el alma no ir, ya te lo he dicho antes. Iba a ir de invitada, la quiero máximo, y no pude ir por cómo desplazar y demás, no pude ir, pero es que tenía tan claro qué iba a pasar, es que sabía que pasaba. Pero tienes esa presión de decir, si no se da la vuelta, ¿qué digo? ¿Sabes? O sea, yo era más que nada por la reacción, gracias. No pasa nada, venga. A Pali, adiós, ¿sabes? Entonces, simplemente por la experiencia. Yo decía, por favor, que se doy la vuelta, que sea uno, que no sé qué decir. Pero se dieron la vuelta. ¿Y ganó la emoción o ganó la voz? En ese momento. Para mí gana la emoción, ¿no? El transmitir. Gana la emoción, porque voces buenas es lo que decimos, hay muchísimas, pero que transmitan y que lleguen hay muy pocas. Entonces, de hecho, a mí el programa ha constado de eso, los cuatro me lo decían. Probablemente no tengas el mejor agudo, el mejor giro o una voz prodigiosa, pero transmites. Y eso es lo que realmente te va a llegar, te va a hacer, claro, te va a hacer llegar lejos el transmitir, porque la música es eso. Ay, qué bonito. Pero es que ella canta, bueno, no sé si no vas a cantar algo, aunque sea un cachico, los vellos de punta máxima, o sea, te emocionas, canta muy bien. Pues lo que queráis, porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿sabes? ¿Te animas o no? Venga, va. Lo que tú quieras. Un poquito. Un poquito. Y ya nos despedimos. Venga. No sé por qué me das una becal y otra de arena, si te he dicho ya que pa' mí es una condena que me lleve hasta desesperar. Y no sé cómo arreglar, y es que no me conformo con tenerte a medias más. Iba a grabarla, ¿vale? No me ha dado tiempo. Me ha cantado. A la influencer no le ha dado tiempo a grabarla. No me ha dado tiempo. Porque estaba tan empiezada escuchándela que cuando empecé a voy a grabarla ya no me ha dado tiempo. ¿Ves? Hay a veces, ¿eh? Joder, tío, qué chulo, que bien cantas. ¿Te acuerdas de cantarme tú en Maite? Sí, claro. En la pelo. En la pelo que diría y me cantaba. En la pelo. Sí, sí. Muy, 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 muy en principio. Pues que sepáis que te admiro, pero no solamente te admiro, te envidio, porque a mí la ilusión de mi vida sería cantar. Y canto fatal. Yo también canto fatal, pero te has visto cómo canta. Pero ves, lo mejor es escuchar a la gente que canta bien para darte cuenta lo más que lo haces. Qué bien canta. Pues, Paloma, un placer, y un placer haber conocido a Alba, faltaría más. Y muchísima suerte que no la necesitas en este camino, en esta andadura, que es la música que es dura. Me imagino que es dura. Pero que cuando lo tienes tan claro, no te hace falta más. Y cuando vas de la mano con Paloma, mucho menos. Eso es. Hay que disfrutar del camino, que es lo que está haciendo disfrutar. Exacto. Rodeada de muy buenos profesionales, como su discográfica y demás, y su productora, y lo va a hacer, vamos. Yo sé que va a ser una Rosalía. O sea, va a ser un... Yo lo sé, y estoy súper convencida que va a pasar, que va a ser una artista reconocida no solo aquí, y fuera también. Bueno, pues ahora sí que me despido. Pero antes de irme a publicidad, Paco, guarda la entrevista, que ahora la va a petar. Toca Joan. Es el momento de hablar de Joan Vidal, ilusionista. Ya saben que cada viernes tenemos ese espacio en el que nos cuenta historia de la magia. Hoy no contamos con historia de la magia, porque solamente vamos a contar con su propia magia. Pero antes de poneros el vídeo que nos ha mandado Joan para que podáis disfrutar de ese juego de magia, de ese efecto, tengo que decir que tienen una cita, que Joan el próximo 4 de marzo va a actuar donde? Aquí, en Elche, y tenemos la oportunidad de verle. Por lo tanto, ¿quieren asistir? Mirad el vídeo. Muchas gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Joan Vidal. 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 ¿No? ¡Efectivamente! ¡No! Pues sí, es posible lo imposible, de eso se trata, y eso es lo que siempre nos cuenta nuestro querido amigo y colaborador Joan Vidal. Dicho esto, tenemos que aprovechar para disfrutar de su magia, y disfrutamos de su magia con el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos damos un beso. Un beso muy fuerte. Nos vemos. más salud por su bienestar más salud para prevenir enfermedades más salud un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopo Gracias. Bueno nos vamos hasta la última parte del día a día y fíjate este mes tenemos al completo el hospital Vinalopo que el mes pasado no estuvieron por aquí y es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a hablar de mutilación genital interesante aunque no tendría que serlo porque sinceramente no debería existir y yo para ello tengo conmigo a Leticia Beltrán coordinadora de la unidad de trabajo social verdad Leticia. Bueno pues primero bienvenida bonito bonito de lo que vamos a hablar pero como decía tema complicado imagino muy complicado si es es un tema muy interesante a nivel de intervención a nivel sociológico pues claro tiene un montón de vertientes de matices pero es verdad que no deberíamos hablar como tú has dicho porque es una práctica que debería erradicarse exacto me sorprende que estemos imagino que mucha gente tiene que estar sorprendida de que existe aquí no de que tengamos que darle visibilidad en elche o en España si bueno es una práctica que se produce que se suele realizar en más de 40 países en todo el mundo pero principalmente en África no en la zona meridional como en el cinturón meridional de África para que os hagáis una idea no y claro los flujos migratorios la hace que bueno todas muchas mujeres vengan a parar a todo bueno a toda España a toda Europa pero en este caso hablamos de elche no y bueno a esa práctica que se esa práctica esa que se realiza en su país de origen pues ahora se tiene que tratar desde aquí porque realmente está a la hora del día tenemos el problema aquí realmente esas mujeres son mutiladas allí y luego vienen después de ser mutiladas aquí vuelven para serlo como si como se realiza la práctica a ver pues esto es bastante complicado si es bastante complicado normalmente la práctica se realiza en su país de origen es una práctica que bueno es todo procedimiento lesivo que produce o sea que no sea médico que no sea con indicación médica que produce lesión o daño en los órganos genitales femeninos y bueno se produce siempre suele practicarse entre los tres y los cinco años cuando son muy pequeñitas la forma en la que se practica los instrumentos pues no están esterilizados como podéis imaginar son rudimentarios a veces pueden contagiarse de otras enfermedades a través de esas herramientas la forma de curarse pues también es a través de ungüentos a veces las mantienen fijas atadas durante días para que no se muevan y no se puedan estamos hablando de una práctica muy muy dura y con unas lesiones muy muy importantes para la mujer y me imagino que es dolorosa muy dolorosa y ya te digo está tipificada como como violación de los derechos humanos o sea estamos hablando de una práctica que es horrible bueno nuestra mano está poder poder erradicarla pero ahora en este momento cómo estáis trabajando desde el hospital eso te quería contar porque es un poco más fácil para mí empezar por ahí a nivel desde el ministerio se dieron cuenta que este problema estaba llegando a nuestro país se generó un protocolo a nivel nacional y a partir del 2016 en la comunidad valenciana se apareció un protocolo de prevención de mutilación genital femenina para sanidad para los profesionales de sanidad y bueno desde el 2017 la doctora vizcaíno que es una ginecóloga de mi departamento que está formada en esto y es como la referente de nuestro departamento mi ginecólogo es maravillosa bueno empezó a trabajar con la comisión a nivel de la comunidad valenciana el protocolo incluye a las trabajadoras sociales y enseguida me comentó que teníamos que empezar a movilizarnos a hacer cosas conjuntas y desde el 2017 estábamos trabajando en ello claro cuando iba a hablar de mutilación genital siempre piensas en ginecología y al venir como trabajadora social quería entender por qué se trabajaba junto a esa integración que es un protocolo que incluye es muy bonito el protocolo de leer por si alguien está interesado está en la página de la consellería y luego incluye a muchos profesionales sanitarios ginecología matronas enfermería de primaria y sobre infantil y luego pediatras también muy interesante porque porque el protocolo y sobre todo trabajo social tiene un perfil fundamental que de ahí mi implicación y nuestra implicación de todo el equipo hay dos partes principales una es detectar a la mujer ya mutilada que eso lo hace principalmente matrona y ginecología lo que hacemos es una vez que se identifica se le da una atención integral incluso se puede derivar para reconstruir la zona a través del hospital de referencia que es el doctor pesete en este caso y luego hay otra parte del protocolo que se centra en la prevención de la mutilación en niñas menores ahí interviene mucho trabajo social por eso exacto tu trabajo es prevenir exacto nosotros estamos haciendo la prevención de la mutilación de esas niñas menores me imagino que a través de la educación bueno principalmente estamos una vez que se detecta un caso de una mujer mutilada desde ginecología se le da pues eso ofrecemos una atención integral de manera conjunta se le ofrece la reconstrucción y luego siempre buscamos si en esa esa mujer tiene hijas menores por qué porque hay un riesgo de que si la mujer si esa mujer está mutilada o tiene la práctica la mutilación cabe la posibilidad que en un viaje de retorno a su país de origen puedan mutilar a sus hijas entonces estamos trabajando con muchísimos casos de prevención de niñas sobre todo en la zona de Carrus es un trabajo súper interesante y muy costoso a nivel de intervención en muchísimo tiempo estamos invirtiendo la ya te digo tanto la autora Vizcaíno como yo llevamos ya varios años en esto hemos detectado muchos casos y el trabajo es muy bonito pero muy muy complicado ¿cómo se llega no? porque muchas de las mujeres que han sido mutiladas a pesar de haberlo pasado mal es una práctica común en su país y ellas creen que sus hijas deberían de detenerlas ¿cómo se llega a convencer de que esa práctica no es sana? eso es lo más interesante de todo porque igual menos a mí me encanta por todo el tema social realmente la práctica de la mutilación se justifica en factores culturales, religiosos pero sobre todo culturales desde sus países de origen, desde sus aldeas ellas mutilan a sus hijas, los padres mutilan a sus hijas para que puedan casarse, que puedan estar limpias para el fomento de la natalidad ellos consideran que si no están mutiladas también van a tener problemas para tener hijos para el control de la castidad, todo el tema de la mujer ahí, del control de la mujer y bueno al final tienen que estar mutiladas para poder adaptarse a la sociedad para poder casarse, para poder integrarse en la sociedad así que realmente por eso tenemos que hablar de esta práctica que aunque estemos totalmente en contra desde el respeto, reforzando los valores positivos de la sociedad de la que vienen ¿por qué? porque ellos lo hacen por el bien de las hijas para nosotros es algo impensable pero esa es la base y cuando una madre en consulta te dice que no va a mutilar a sus hijas es un ejercicio de valentía absoluta porque a mí también se me siguen poniendo los pelos de punta porque le da la espalda a todo su sistema familiar es que tiene que enfrentarse con todo, no solamente con su familia sino con su propio sistema con sus propias creencias sí, además es una práctica patriarcal porque es contra la mujer pero ejercida por mujeres esto es muy interesante porque normalmente son parteras las ancianas de las aldeas son las que practican esta... las que hacen esta práctica de mutilación fíjate, es que si tan siquiera estuviese llevada a cabo por gente sanitaria sí, bueno, muchos países como ya quieren erradicarlo están intentando que sea a través de los médicos pero claro, es que ese no es el concepto, el concepto es que no se practique claro, porque son daños gravísimos para la mujer, funcionales y las reconstrucciones que se están haciendo son válidas sí, sí, lo que pasa es que nuestro departamento ha derivado a varias mujeres pero no se ha reconstruido ninguna de momento pero sí que es verdad que el simple hecho de ofrecer esa reconstrucción ya es un avance tremendo para el bienestar de la mujer hombre, me imagino que será complicado para ella meterse a un quirófano para reconstruirse entre otras cosas por lo mal que lo pasaron exactamente, es complicado todo en esta intervención porque desde abordar el tema, ya que es un tema tabú para ellas ni siquiera lo hablan, hay algunas, muy pocas de las que yo he conocido te hablan abiertamente de esta práctica muchas de ellas usan la palabra corte, el tema de mutilación y bueno, hay algunas que son muy críticas porque lo han pasado muy mal, te cuentan su experiencia y otras que lo aceptan, sin más pero en su mayoría tienen actitud crítica no se lo harían a sus hijas exacto, ¿y se trabaja con ellas para que ellas sean ejemplo para otras? sí, el problema es que es muy complicado por lo que te digo, porque es un tema tabú hay un concepto de la enfermedad diferente para ellos, o sea, algo que tú tienes desde que eres pequeña consideras que es lo normal entonces hasta que no tienes otros referentes de mujeres a tu alrededor no eres consciente de la lesión o del alcance de esa lesión es súper llamativo cuando empiezas a estudiar este tema y a trabajar según eso pues eso, y luego el tema de de que la lesión es tan grave yo me he llegado a encontrar pacientes que madres mutiladas con hijas ya adultas mutiladas que ni siquiera habían hablado entre ellas sobre eso claro para que veas el alcance del tabú el caso es que intentamos que generación tras generación porque me imagino que será un trabajo de fondo exacto sí, y luego es muy curioso porque es lo que como tú has empezado la entrevista esta práctica es como que en serio, si esto no pasa aquí exacto cuando nosotras la doctora Vizcaino y yo hacemos formaciones a personas sanitario porque esta es otra parte del protocolo la sensibilización y cuando lo hacemos es como todo el mundo a la cara al principio cuando empezábamos a hablar de esto era pero esto no pasa aquí ¿qué me estáis contando? y claro cuando empiezas a detectar casos y más casos y más casos pues es abrumador porque te das cuenta que sí que es una realidad que está ahí latente pero que nadie si no la quieres ver pues hasta esa percibida yo creo que en el momento que sean ellas las que vayan a pedir información tiene que ser algo grandioso claro pero bueno eso de momento no ha pasado no ha sucedido no ha pasado creo que faltará todavía mucho tiempo hemos estado muy activas formando a todos los niveles en nuestro hospital a personas sanitario a los centros de salud hemos ido a otros hospitales a la unidad de ginecología a matronas salud pública luego nosotras estamos haciendo mucha formación sobre todo yo también con universidades porque es un tema que es muy complicado de tener casos de ver y nosotras tenemos mucha experiencia en esto pero ya te digo que todo el mundo se queda le llama muchísimo la atención bueno pues el caso es que estáis trabajando duro que poco a poco le vamos a dar visibilidad y que podemos hacer así para ir terminando que podríamos hacer la sociedad para ayudarnos porque al final yo pienso que es trabajo de todos también sí por supuesto yo creo que la clave es siempre desde el respeto no emitir juicios de valor lo que decía reforzar todo lo positivo que tiene esa cultura porque realmente tiene muchas cosas y luego ser muy asertivos porque aquí hay un marco legal que nos ampara para poder trabajar entonces siempre explicándole pues que aquí está tipificado como delito que es una violación de los derechos humanos y un poco contextualizar ¿no? el nuevo entorno y todo lo negativo de la práctica que yo creo que es bastante pues nada muchísimas gracias por venir a ti por invitarme muchas gracias pues yo creo que hoy hemos aprendido algo nuevo y con esto nos queremos quedar porque fíjate con esto nos vamos de fin de semana por lo tanto me tengo que despedir pero espero que les haya llegado el mensaje y nada el lunes vuelvo a estar con el hospital Albina lo puedo de cierto modo y el día uno otra vez fíjate cuántas veces vamos a estar este menos es que nada un besito pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes aquí en Día a Día